Detrás de cada espectáculo existe una magia que enlaza los momentos previos a la función. Gestos, miradas, nervios y aunque todo o casi todo se prepara, esa magia cobra vida en el escenario. Rosa Campos, nuestra tía Rosa, hizo gala de sus nuevos temas musicales a los que le siguieron muchos otros. Tras la insistencia popular, Chivirico, Reyes del Son, Mani Mani, cobraron vida con las voces de la cantoría infantil Amanecer Feliz de Nuria Vega y el coro diminuto dirigido por la maestra Carmen Rosa. Cada canción tiene un mensaje, desde el amor a la bandera, a la patria, desde la canción En Aras de Vivir, desde esta misma Azul Azul del medio ambiente, la novena fantasía que habla de todas las artes. Y cada canción es una enseñanza. Y si los niños lo hacen cantando, pues, felices de que la canten, la escuchen y se la enseñen a sus amigos también. Disfrutar todo esto que estamos haciendo, el ensayo, los encuentros con los niños. Ella incluso estuvo en la escuela, a conocer a los niños en la escuela, ensayamos en la escuela y bueno, hoy aquí a divertirnos por todo lo alto. La temática fundamental siempre es los niños y su música, para un corazón feliz. La presentación de más de dos horas mostró cuánto se hace en materia artística para los más pequeños desde Cienfuelos. El proyecto Al Compás de las Olas le ofreció al público asistente una insólita travesía cantada a ritmo de merengue. Yo comparto el escenario con el coro de minutos y con la actriz Anidia Saiz Ramírez. Son canciones de mi autoría, ocho canciones de mi autoría, que vamos intercalando entre juegos, canciones y poesías. El Cuarto Encuentro Internacional de las Artes para la Infancia reunió a quienes defienden la creación y consumo de un producto infantil identitario. Se trata de canalizar y de invitar a los niños y a las niñas y sobre todo a sus familias a que despierten, a que observen, a que abran la ventana a tanta música creada para ellos, sin ningún tipo de agresión. Con todos los lenguajes más finos, más educativos, más alegres. Con esas canciones, nosotros los niños que cantamos hoy, nosotros somos los que en algún día vamos a ser los futuros cantantes. Y no solo eso, sino que también vamos a hacer los que, vamos a, por alguna manera, culturalizar a esta gente porque hay muchos niños en el día actual que no saben ninguna de estas canciones. Y en Cuba, muy importante que retomemos con fuerza el trabajo de composición y el trabajo directo de creación artística con los niños. Porque están permeados y están recibiendo muchas cosas que no son las que realmente corresponden a su edad. Risas, bailes, adivinanzas, décimas y de todo un poco nos trajo esta cuarta edición de Corazón Feliz. La idea fue convertir este ambiente, como que uno entre en algún punto al mar. Y además fue una creación colectiva, yo hice la parte mayor del mural, pero invitando a los niños y a las niñas que se acercaron al festival a colaborar y a poner su collage. Así que hubo acá un pequeño taller donde pudieron nacer sus peces, sus animales marinos y poner, pegarlos ellos mismos y ellas mismas en el mural. Así que es una creación colectiva. El cuarto encuentro internacional de las artes para la infancia destacó la calidad de los proyectos infantiles cubanos y la participación de las cantorías y proyectos de variadas provincias así lo demuestran. El reto para la próxima edición será expandir su alcance a los niños de toda Cuba. Roxana Martínez, Notizur.